Una de las series más populares del año pasado fue sin duda Jóvenes Altezas, siendo que actualmente este contenido se puede ver en el servicio de streaming conocido como Netflix. Como esta serie fue tan popular en su estreno rápidamente se confirmó una segunda parte y por suerte se dio a conocer la fecha de estreno oficial, así que si eres fanático de este contenido ten a la mano tu calendario para que marque la fecha de estreno. Dicho eso, ahora siempre hago de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Desde hace un tiempo se confirmó la segunda temporada de Jóvenes Altezas, siendo que durante ese tiempo se estaban grabando todos los nuevos capítulos que estamos próximos a ver en el servicio de streaming, por lo cual de una manera totalmente sorpresiva para todos se ha dado conocer a través de las redes sociales de Netflix que Jóvenes Altezas temporados llegará con nuevos episodios a partir del día 1 de noviembre de este año 2022. Se sabe que todos los actores principales están de regreso para sus respectivos papeles, pero además de eso se está incluyendo a nuevos personajes, los cuales harán que esta nueva historia sea algo más intensa. No se sabe qué pasará con la relación principal de Willen, pero seguramente esté tomando una decisión que lo beneficie por así decirlo. De momento no se sabe cuántos capítulos tendrá esta segunda temporada, pero seguramente sean más de cinco y además de eso tendrían una duración entre 40 y 50 minutos cada episodio. Así que tenemos contenido de sobra de Jóvenes Altezas, recuerda que esta segunda parte llegará a partir del día 1 de noviembre, es decir que estamos justo a un mes de su estreno y sin duda las expectativas están por todo lo alto. Solo esperemos que sigan conservando la originalidad que tuvo la primera parte. Yo en lo personal sí pienso ver esta segunda temporada apenas estrené en Netflix, ya que sin duda tiene una fórmula diferente. Deja en la caja de comentarios qué esperas ver de Jóvenes Altezas segunda temporada, estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no le estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.